hola qué tal hoy vamos a preparar un pozole verde pues muy a mi estilo les cuento que nunca lo he preparado pero andamos de antojo entonces aquí ya tengo la olla le puse un pedazo de cebolla una cabeza de ajo unas hojas de laurel y por supuesto no puede ser falta el pollo y este pues al ya es al gusto como va a ser algo rápido entonces aquí ya tengo una lata de maíz lo lavamos muy bien que quede pues bien limpiecito y luego este aquí ya tengo lo que le voy a estar poniendo pues para que agarre color este tomatillo hojas de rábano unos chiles para que pique y también este las colitas de la cebolla y también le voy a poner un chile de esos que son para rellenar ya se me fue el nombre ya pues bien limpiecito lo molemos y aquí este lo vamos a guisar y este pues también lo vamos a colar le voy a agregar un poquito de nor suiza de pollo para que tiene un poquito más sabor lo dejamos que hierva ya de ahí pues se lo echamos al pozole y ahí lo vamos a dejar también que hierva aproximadamente unos 15 minutos ya hasta que veamos que el pollo pues ya está bien cocidito entonces pues yo creo que ahí ya ya es el punto porque pues el maíz ya está pues digamos que listo y así es como va quedando verde si está quedando que creo que eso era lo pues más importante y aquí ya está bien cocido este pollo y ahora a servirlo aquí están las respectivas verduras a prepararlo muy bien la verdad que ahorita con este clima si se antoja su limoncito no puede hacer falta su aguacate y así es como quedó este pozole y pues ahora a disfrutarlo y con este frito pues la verdad que esto está perfecto así es que hasta la próxima